como tal del petitorio de juicio. Le pido por favor, señor secretario, que se sirva a leer la parte de la pretensión en el petitorio de juicio que está, si no estoy equivocada, en la página 51 de la solicitud de juicio. Gracias. Señor presidente, con su autorización procedemos a la exposición de la pantalla de la solicitud de juiciamiento político material presente punto. En el punto 9 de la solicitud se desprende del trámite y la petición. El trámite que se le dará a la presente acusación constitucional será la prevista en la Constitución y en la vigente de la Irmánica de la Función Legislativa y la Irmánica de Garantías Constitucionales de Control Constitucional y lo referente a la institución de juicio político. Todo lo expuesto nos conlleva a concluir que el ciudadano Guillermo Alberto Santiago Rosa Mendoza, presidente de la República, adecuado a su conducta a las infracciones constitucionales previstas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Con este antecedente solicitamos el siguiente 9.1 que se traslade el pedido al CAL para que califique conforme el procedimiento establecido en la Irmánica de la Función Legislativa. 9.2 que una vez calificado y verificado los requisitos se traslade el expediente a la Corte Constitucional para que evita dictar el previo de la visibilidad habilitando a la continuación el juicio político ante el órgano competente que es la Asamblea Nacional. 9.3 que una vez verificadas las pruebas de cambio de escala con el informe respectivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político pase al pleno de la Asamblea Nacional para la interpelación correspondiente. Ese, señor presidente, es el acápito número 9 de la solicitud de juicio político del trámite y la petición. Gracias, señor presidente, señor secretario. En tal virtud, está claro que este documento del 16 de marzo de 2023 no modificó en absoluto la pretensión. La pretensión sigue siendo clara en el petitorio de juicio político. Lo único que ha sido es una mención al absus calami que se dio en el petitorio inicial y que además pudo haber estado fundamentado, como lo hacen los proponentes, simplemente con una mención a la ley orgánica de la función administrativa. En tal virtud, señor presidente, señor asambleista, señor secretario, no veo ningún problema para que sea calificada esta petición de juicio. Quizás, si me permito sugerir a la mesa y a usted, señor presidente, que podríamos en la resolución precisar que este petitorio y la calificación que hace va precisamente por el artículo 129, número 2, que es lo que está en la pretensión, que no ha sido modificado y que en la virtud es suficiente, completo y constitucional. Gracias. Gracias. El consejo de la legislatura es fundamental por la asamblea de esta torre dentro del proyecto de resolución. Señor presidente, rápidamente, para confirmar la resolución de la asamblea de esta torre, en el último considerando, en el último apartado considerativo de la resolución previo a el apartado resolutivo, se establece que, dentro de la verificación de los requisitos que hace este consejo, y en el punto número 2, que se encuentra debidamente fundamental, en el artículo 129, número 2, de la Constitución de la República, y que contiene la formulación, por ejemplo, de los cargos atribuidos del presidente de la República en relación a las delitas de conclusión, del artículo 131 de la República, y especulado al artículo 126, 178 de la República. Señor presidente, de esta manera, se establece la observación de la asamblea de esta torre en relación a la individualización de la causal y de los cargos atribuidos, conforme se desprende la Constitución de la República. ¿Está en consideración? ¿El punto subido de la solicitud de la intervención? ¿Qué es lo que se resuelve? Por favor, la apertura a la parte resolutiva, a la sesión de la presidencia. Señor presidente, el artículo primero se debe conocer, el número grande número en ese ejército 223-07M de Chacat, 18 de marzo, 23, suscrito por el Coordenador General de la Unión Técnica Legislativa, en el programa de la Unión Técnica Legislativa, respecto del oficio 012, ingresado a través de la mantenía de gestión documental número 304-243-4263, y se alcanza y continúa en el programa 086, 16 de marzo de 2023, ingresado a través de la gestión documental, que contiene la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Raza Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, presentada por los asambleístas, Rebeca Iguiana de los Ramírez, Pedro Aníbal, Soprata, Rami Parma, Mireia Caterin, Paz, Niño Regui, y Rodrigo Nervo, Fajardo y Campo Lardo. En el artículo 12 se establece admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Raza Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, manteniendo el oficio número NBBRB, 2013-012-EXO, 16 de marzo de 2023, ingresado a la misma fecha a través de la mantenía de gestión documental, número 304-242-73, su alcance realizado como mando número NBBRB, 2013-36 de mayo, 16 de marzo de 2023, ingresado por la gestión documental, presentada por los asambleístas, Rebeca Iguiana de los Ramírez, Pedro Aníbal, Soprata, Paz, Mireia Caterin, en virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución de la República y en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, está presentada ante la Presidenta o Presidenta de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentada, contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos de la Presidenta o Presidenta de la República, el anuncio y la totalidad de la prueba que se presentará acompañándose en la prueba documental que se disponga en ese momento, así como se encuentra formalizada con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Artículo 3, disponible en tal sentido a la Secretaría General, remite la presente resolución junto con la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago de las Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, manteniendo el oficio ANBBB 2013-02-X2 y 6 de marzo del 23, así como su respectivo alcance y además documentación correspondiente a la Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de la determinada del artículo 129 de la Constitución de la República para que se proceda en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la ley orgánica de la función legislativa, así como en los artículos 144, número 3 y 148 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Este señor presidente es el texto de la resolución. Señor presidente, la singularización de la verificación de requisitos consta en el último apartado considerativo que motiva la resolución. Ahí se detalla la verificación realizada. Uno, la solicitud ha sido presentada ante el presidente de la Asamblea de la Ciudad, el doctor Vigelio Zaquí Celestinoza con oficio número ANBBB 2013-02-X2 de 6 de marzo del 23, número de trámite 4243-4263 y se alcanza el contenido y memorándose el 36 de 16 de marzo del 23. Dos, se encuentra debidamente fundamentada el artículo 129 y número 2 de la Constitución de la República de Ecuador y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos del presidente de la República en relación a los delitos de concusión, artículo 281-Coib articulado artículo 278-Coib 3. Existe el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará acompañándose la prueba documental correspondiente conforme se desprende la capítulo 10 de la solicitud titulado 10 anuncio de prueba particular que se analice y se detalla en el punto 6.3 del anuncio de prueba del informe no vinculante de la Unión Técnica Legislativa y 4. Se ha formalizado con las firmas de 59 asambleístas lo que corresponde a al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a resolver el articulado que ha decidido dar la votación. Gracias, señor secretario. Una vez que sea el ratito de resolución el punto que cierra el debate el señor secretario sirva a su favor de resolución del proyecto de resolución que será obviado. Señor presidente con su autorización procedemos a consignar la votación en relación al proyecto de resolución para el único punto del orden del día aprobado. Señor presidente antes de emitir la votación se debe que se tome en consideración el tema primero en todos aspectos o que se envía completar o que se cumpla con el procedimiento o no se tome en consideración el alcance porque ya el compañero el señor Torre ha mencionado que este alcance no hace la modificación de la solicitud de enjuiciamiento como tal entonces no haría ninguna diferencia acerca de que sí cumplamos con el procedimiento que se adquiere si esto es posible o no es posible señor presidente estamos en votación más arriba por que se adquiere si no es posible señor presidente que se tome en consideración el análisis que he realizado acerca del procedimiento que se ha llevado a cabo en este proceso si me gustaría que como usted en actas lo ha mencionado y el sustento jurídico como también el documento que he enviado a secretaría para que se incluya y se envíe también con esta información a la corte mi voto es presencial señor presidente con su autorización procedo a consignar la votación de la asambleísta Ivana Moreira el asambleísta Roni Alejandro Santos a favor la asambleísta Natalie Arias Arias voy a sustentar muy brevemente mi votación quería referir el hecho de que no no es la calificación propiamente la que se da el día de hoy somos únicamente competentes para remitir remitir esa es la expresión que utiliza la ley este expediente a la corte constitucional y la admisibilidad viene por parte de la corte y después pasa nuevamente al consejo de administración sin embargo yo ya me he referido a mis observaciones con relación al hecho de que el documento a mi criterio no ostenta los requisitos completos para poder ser remitido a la corte constitucional absencio el asambleísta Luis Esteban Torres a favor el vicepresidente Carlos Pérez Gachamba señor presidente colega de asambleístas por ecuatoriano yo creo que una actitud responsable de este consejo de administración legislativa es darle la respuesta al país no podemos seguir teniendo en vilo a todos los ecuatorianos respecto a un juicio político que a todas luces en este momento ha cumplido con los requisitos eso ya de una u otra manera va a pasar en este momento una nueva escena una nueva cancha como se dice comúnmente de la corte constitucional a nosotros nos corresponde darle respuestas al país me parece que en este momento los ecuatorianos esperan que nosotros quizás pasemos esta página para empezar a debatir verdaderos problemas que en este momento atañen al pueblo ecuatoriano la inseguridad la matanza en las calles el tema de la salud los hospitales están cayendo a pedazos el tema de la educación no hay cubo para nuestros hijos con los hermanos son temas que tenemos que debatir además de investigar que ya hemos dado más de 9 líneas en la presencia que el gobierno no hace nada también tenemos que fiscalizar respecto a lo que está pasando porque se quieren rifar la CNT por ejemplo y eso tendremos que investigarlo que es lo que está pasando con los jueces que dejan salir los delincuentes es lo que es la tarea de esta asamblea nacional y frente a ello no podemos seguir tratando más este proceso por mi patria por mi país por aquellos jóvenes que no se han atendido en las universidades por aquellas familias que se mueren con sus hijos en los brazos en los hospitales por culpa de un gobierno que hoy se ha demostrado que está con corrupción hasta el cuello mi voto es a favor señor presidente la vicepresidenta Marcela por la verdad y la justicia a favor señor presidente aquí se les pide a favor señor presidente como yo quiero informar que contamos con la siguiente votación tenemos 5 votos afirmativos y 2 abstenciones por tanto ha sido aprobada la resolución en relación al único punto de la orden el día aprobado una vez que se haya agotado el orden del día es para consultar la presentación gracias por la presencia de los medios de comunicación de los señores de las listas de los señores de los ciudadanos continuan y de una buena tarde vamos a ver vamos a ver señor presidente si de las 16 de los señores de los ciudadanos